Muy bien, pues vamos a revisar el tema de la formación de esta Alianza de Medios MX, un tema importante por supuesto. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bueno, esta Alianza de Medios, entre otros, concentra al Universal, al Heraldo, a Político MX, a Vanguardia, a OEM, a La Silla Rota, a Proceso, a la CIRT, al Publímetro, al Economista, Debate, el Dictamen, Eje Central, entre otros. Y vamos a platicar con Marta Ramos, vocera de la Alianza de Medios, y le agradecemos muchísimo su presencia la mañana de hoy con nosotros. Gracias Marta por estar. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámane, saludamos. A ver, ¿cómo nace esta Alianza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quiénes se agolpan en torno a la Alianza? Esta Alianza nace hace como año y medio, con un interés común de todos los que participamos para tener un espacio donde hablar sobre libertad de expresión, sobre los riesgos que corre la libertad de expresión en nuestro país, y también un espacio donde tener una base única de datos, sobre todos los casos de los periodistas que han sido asesinados en los últimos 30, 32 años, que están concentrados en el sitio Alianza de Medios MX.org, y donde hemos armado de cada caso, de cada compañero, un expediente específico sobre toda la información que se ha generado en torno a sus investigaciones. Sea que se hayan archivado, sea que sigan vivas, los expedientes a los que hemos tenido acceso, las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos en todos sus niveles, declaraciones que hemos podido ocultar en este año y medio, son fichas como muy completas. Lo que nos mueve a todos es esto, es la defensa de la libertad de expresión en nuestro país. Todos los medios representados, todas las empresas representadas, participamos activamente en la alianza, todos tenemos representantes dentro de la alianza de medios, y ahí es como se toman las decisiones. Entonces, nada más juntar estas más de 150 expedientes de compañeros asesinados en los últimos años, sí nos ha tomado un rato, por eso salimos hasta ahora. Y los medios que bien mencionaron ahorita son el principio, estamos invitando a más medios y esperamos crecer muchísimo más en los próximos meses. Claro. Bueno, y entonces, se habla de que hay un ánimo constructivo y colaborativo, pero la revisión del tema de la libertad de expresión es muy importante, porque además se enfrenta, enfrenta y muchas de las veces incide sobre las políticas públicas que se ejercen en un momento dado. A tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles son las condiciones en las que se vive hoy en día la libertad de expresión? Te lo contesto yo a título personal y recordando un poco un estudio que sacó hace un par de meses la Oxford University, Reuters Institute, que hacen un balance sobre la confianza en medios y hablan de la situación en México donde se ha perdido mucha confianza en los medios por un discurso público que no favorece el libre ejercicio del periodismo. Pero más allá de eso, hemos visto los últimos casos de violencia contra periodistas que han sido, las amenazas han llegado hasta Twitter y que además no paran. Lo que sí ha sido una constante en estos últimos 30 años, tristemente, es que las investigaciones quedan inconclusas, que la impunidad es altísima cada vez que alguien agrede a un periodista. Y eso es parte de lo que sí mueve a la alianza de medios y medios. Esta impunidad es increíble revisar todos estos casos que hemos ido acumulando y cómo muchos casos dejaron de prescribir los delitos o archivaron los expedientes. Ustedes bien saben que en los últimos casos sí ha habido como un interés por detener a los actores materiales, pero nunca sabemos el móvil. Entonces, ni siquiera sabemos cómo clasificar cuándo son casos donde agreden a los periodistas por su labor o no. Eso es parte también de lo que estamos tratando de hacer con estos archivos, con esta base única de datos. Sí. Marta, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. En recientes entrevistas que hemos conversado con integrantes del artículo 19, pues hemos analizado el informe que sacaron de 2020 y que reportaba que durante el año pasado cada 13 horas se registró una agresión a periodistas o medios de comunicación en el país. Ustedes tienen esta documentación de las últimas tres décadas, donde incluyen 200 casos de asesinatos, por ejemplo, esta intención de dar seguimiento también a los casos más emblemáticos, de visibilizar. Y el presidente López Obrador, en el marco de este informe a la mitad del sexenio, pues ha dicho que no se ha censurado y no se ha intimidado a nadie y que esos también son hechos, no palabras. Sin embargo, vemos un discurso intimidatorio, vemos un discurso que polariza, que divide, que denosta también al pensamiento crítico o los señalamientos al gobierno. ¿Está garantizada la libertad de expresión en este sexenio, Marta? Yo creo que es correcto cuando él dice que no censura, porque él no manda a hacer eso, pero intimida, claro, intimida todas las mañanas. Sí ha volcado la relación que tradicionalmente los gobiernos tienen con los medios. Perdón, un estilo distinto. Pero sí, su propio discurso, desde un lugar privilegiado, ha polarizado muchísimo. Y más allá de lo que el presidente puede opinar del ejercicio periodístico, que hacemos todos los días, se va reflejando en la sociedad y no ayuda tampoco para generar confianza en los medios de comunicación y en la información que nosotros podemos dar. Nosotros al final del día somos eso, medios. Y sobre todo en temporadas tan complicadas como esta pandemia, este último año y medio, pues somos el referente de ¿y dónde me puedo vacunar? ¿y qué hay que hacer? ¿dónde está la información verdadera? Y no toda esta información falta que corre en redes sociales y demerita el trabajo de medios y demerita su credibilidad. A mí me parece que eso, independientemente de la relación con el gobierno, daña la relación con la sociedad y nos cuesta mucho más trabajo mantener nuestra credibilidad y la confianza en nuestro lector. Eso es cierto. Marta Ramos, te saluda. Arturo González, buenos días. Buenos días. Esta alianza de medios MX recoge algo de aquel ejercicio de hace ya casi 10 años en el sexenio de, bueno, poco más de 10 años en el sexenio de Felipe Calderón. Este gran acuerdo de medios que se hizo también en medio de la descomposición de la seguridad y también de los temores fundados que había para la cobertura periodística de la violencia en este país. ¿Hay algún tipo de, se podría considerar que es un antecedente este ejercicio de hace poco más de 10 años o no tiene nada que ver, ¿hay algún tipo de bagaje en eso? El ejercicio con Felipe Calderón efectivamente respondió al incremento terrible de la violencia y fue una iniciativa que se hizo con gobierno. ¿No? Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerlo. Sí, vamos a restablecerlo. Sí, lo más, cuanto antes, lo más pronto posible. Sí, este es un tema que hemos venido platicando a lo largo de muchos meses. Y la situación de la inseguridad de los periodistas en el país es grande, es grande en materia de la violencia y es grande en materia de las presiones que luego se ejercen en el ejercicio del periodismo, que no necesariamente culminan con la muerte, pero sí culminan con movimientos en las mesas de redacción, sí culminan con despidos, sí culminan con otro tipo de acciones. Ya está ahí otra vez. Gracias, Marta. Recuperamos la llamada. Aquí nos quedamos a la mitad, perdón. Recordamos este ejercicio con Felipe Calderón. Fue iniciativa de gobierno y hasta donde recuerdo ya no llegó a nada. Al cambio de gobierno murió y tampoco cambió ninguna tendencia en el interés por protección de periodistas ni por la investigación en torno a las agresiones a periodistas. Esto es totalmente distinto porque es una iniciativa propia de las empresas. Está financiada por nosotros mismos. Cada empresa pone una aportación que permite el mantenimiento del sitio, pagar a los chicos que están en el equipo de investigación con la periodista de investigación, María Dalia Gómez, que es la que encabeza toda la formación de estos expedientes y obviamente el sueldo de María Dalia Gómez. Y todo el ejercicio que hacemos a partir de ayer ya en redes sociales. Entonces, está autofinanciado. Entonces, eso ya lo hace, digamos, totalmente distinto. Y esperemos que trascienda a sexenios, por supuesto. Ahora, más allá del poco interés o nulo que muestran los gobiernos para la protección o más bien garantizar el ejercicio del periodismo en este país, ¿cómo ves los momentos, aquel momento de repunte, la violencia y hoy ha habido una descomposición aún mayor? ¿Podemos decir que estamos peor que entonces? ¿Cómo lo visualizan? Yo no sé si estamos peor que entonces. A mí me parece que nada más esto que al final del día hasta nosotros mismos nos sorprendió de poder lograr casi 200 cifras, ¿qué quiere decir? Casi 200 compañeros asesinados en los últimos años. Pues, olvídate del año del gobierno, del color del partido. Es una cifra verdaderamente para escandalizar a cualquiera. Nos preocupaba que no escandalizara. Nos preocupaba que en la opinión pública no hubiera como este sentimiento de preocupación de qué está pasando en torno al ejercicio propio de la libertad de expresión reflejado en medios de comunicación. Eso era nuestra preocupación mayor. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que, y esto seguramente porque los medios hemos aprendido literal la punta de trancasos, creo que la violencia ejercida contra periodistas cada vez es menos contra los que pertenecen a medios formales, porque ya hemos formado cierta manera de trabajar. Eso no quiere decir que garantice la información, quiere decir que nos cuida. Hay lugares, ustedes saben, totalmente silenciados donde no se publica información. Y creo que le ha pegado más ahora a los periodistas que trabajan de manera independiente en portales pequeños, en páginas web, y que hablan sobre su entorno. Lo que no ha cambiado es que siempre están más en riesgo los periodistas que trabajan en zonas cada vez menos urbanas, con esto quiero decir, normalmente estamos más protegidos aquí en la capital del país, y menos protegidos en las ciudades, pero menos protegidos en las zonas rurales y todo esto. Entonces, eso sí no ha cambiado en los últimos 30 años, y no ha cambiado en muchos de los países. Normalmente las grandes turbas son un pequeño escudo. Entonces, sí ha cambiado el fenómeno. Sí vemos ahora que las víctimas de la violencia han sido en muchos, muchos casos en los últimos 3 o 4 años periodistas independientes que trabajan por su cuenta. Marta, luego en medio de la estigmatización que existe de parte de gobiernos y de un gobierno de la República que tiende a enfrentarse de manera abierta con los medios, perdemos el foco de la importancia que es la protección de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, sobre todo en el común denominador de la sociedad. Por favor, nunca va a sobrar hacer hincapié en esto, y creo que es parte de la naturaleza de esta alianza. Así es, lo dicen filósofos, lo dicen políticos, lo dicen líderes. Una prensa libre y una prensa fuerte garantiza una democracia. Eso no hay vuelta de hoja. Mantener una población informada, mantenerla en contacto con sus autoridades, que es lo que hacen los medios, pues es mantenerla activa y participativa. Entonces, los medios de comunicación en Europa, en muchos países de Europa, incluso está establecido que los gobiernos no pueden dejar que los medios de comunicación caigan, declinen o cierren, porque son parte de su democracia. Entonces, en este camino acá nos falta mucho, pero efectivamente, como tú bien dices, no hay que dejar de recordarlo nunca. Claro. Marta, invitar también, por supuesto, a la gente y también a los periodistas del país a revisar el sitio web, alianzademediosmx.org, sumamente completo, porque no solamente están allí datos, digamos, de los casos emblemáticos, donde lamentablemente hay impunidad, como han sido los homicidios de Javier Valdés, de Nevit Condés, de Benjamín Morales, el caso de Manuel Buendía, emblemático, y del cual hay un documental en Netflix, sumamente valioso, red privada, como se llamaba su columna histórica del Excelsior, pero también este apartado con, por ejemplo, algunas sugerencias de cómo saber si se instaló Pegasus en el teléfono, el manual de género para periodistas, cómo mantener la seguridad física y digital, si eres o crees que serás arrestado, cómo eliminar información personal de la web, es decir, material sumamente útil. ¿Cómo lo estarán socializando? ¿Cómo lo estarán difundiendo? ¿Cómo se van a identificar los productos a través de podcast, de notas y demás, que van a estar surgiendo desde esta alianza, Marta? Empezamos, por supuesto, por el manejo en redes sociales. Esperamos en una segunda etapa. Es decir, ayer que salió este comunicado, esta casa que hicimos a la Unión Pública, también salió nuestro primer reportaje, específicamente el caso de Alfredo Jiménez Votas, ustedes recordarán, en Hermosillo, hace 16 años, que desapareció y nunca se supo de lo que pasó con él. Y que incluso llegó ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaremos sacando reportajes sobre cada uno de estos casos. ¿En qué orden? Depende la evidencia que nosotros tengamos sobre cuáles estaban relacionados con su trabajo periodístico. Cuando la evidencia es abrumadora, esos serán nuestros primeros reportajes. Y así seguiremos. Y estarán publicando en todos los medios participantes de la Alianza de Medio. Pero además esperamos que muy prontito, es decir, ya a partir de mediados de este mes, tener una serie de charlas y pláticas a través de videos, podcasts, tener relación con escuelas de periodismo, con estudiantes de periodismo, es muy importante que ellos no pierdan de vista la memoria del periodismo en México, de la historia del periodismo en México. y pláticas con la gente, ¿no? Para que también participen y digan y nos critiquen y nos pregunten y entiendan cómo es el ejercicio periodístico. Creemos ciertamente que abonará en la confianza que la gente tenga con los medios. Muy bien, Marta, pues ha sido un gusto poder conversar y por supuesto le daremos el seguimiento y la atención que merece esta alianza y por supuesto toda la solidaridad hacia todo el trabajo que se haga, pero sobre todo en materia de seguridad en el ejercicio del periodismo. Muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, son 23 grados centígrados, temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. ¿Cuál es su opinión de los primeros tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Uno puede ser, mi opinión es que es extraordinario estos tres años, otro lo ha hecho muy bien o lo ha hecho bien, y la otra es el país no tiene rumbo. Así de polarizadas. No hay medias tintas, no hay medias tintas. Pues podría ser, claro, si usted considera que ni bien ni mal, pues... Comente. Sí, y que nos puedan también exponer un poco cuáles son los logros, cuáles son los pendientes, cuáles han sido las deficiencias. Llama la atención la publicación de este libro, A mitad del camino, que es el segundo libro que publica el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que es presidente. Como presidente. Es el decimoctavo en toda su producción bibliográfica, porque el primero había sido el de Hacia una Economía Moral. Sí, el primero en el sexenio. El primero en el sexenio, sí, sí, sí. Ahora presenta este a mitad del camino, donde hace algunas revelaciones. Por ejemplo, lo que comentabas, Marcela, de Peña Nieto, que le dijo que se sintió traicionado, pero también reveló que había un pacto de silencio con Donald Trump sobre el tema del muro, cuando tuvieron una llamada telefónica. Y, bueno, se estableció, digamos, ese acuerdo prácticamente implícito de no referirse al muro, cuando lamentablemente ya se estaba viendo en la realidad que de facto el territorio nacional era el muro, porque ya empezaba a haber el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, ya empezaban a cometerse estas atrocidades en contra de los migrantes, como lo que pasó este fin de semana en Tapachula, con esas agresiones que se hicieron virales y que provocó el cese de agentes del Instituto Nacional de Migración, sobre todo este personaje que pateó en la cara a un migrante que ya estaba sometido en el piso. Entonces había este pacto de silencio y además dice el presidente López Obrador en el libro que él considera a Donald Trump un auténtico estadista, ¿no? Cuando el libro previo que había publicado antes de la, bueno, durante la campaña, el famoso Oye Trump, pues donde no lo bajaba de un tirano y demás, bueno, pues ahora en este libro lo reivindica, ¿no? La gran pregunta es a qué hora se escribe el presidente, ¿no? Sí, a qué hora, a qué hora escribe. O sea, a lo mejor lo que hace es dictar, dictar a una grabadora, dictarle a... Y luego se va recogiendo todos sus testimonios, ¿no? Digo, yo creo que eso podría ser, no es que él se siente y teclea en la computadora. No, no, bueno, pero escribir también implica dictar, ¿no? Porque el mismo tiempo que te da teclear, te da dictar. Yo me lo imagino más... Necesariamente, sí, tal vez un poco menos tiempo. Claro. Yo me lo imagino más escribiendo a mano, no sé, porque yo siento que el presidente escribe a mano. No, 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 no. O sea, ¿qué horas va a escribir? Puede ser como... Si está desde las 5 de la mañana despierto para estar a las 7 de la mañana en la mañana. Y se duerme temprano, además. Es tempranero. Y el resto del día... Bueno, ¿qué no basta en dos horas diarias de mañanera? Todavía hay que escribir un libro para... Bueno, porque... Por si te perdiste algo, Manuel. O por si hay cosas que no dice, como esa de Trump. Hoy se decía de Enrique Peña Nieto que, por cierto, uno de sus momentos más difíciles en campaña fue cuando acudió a presentar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara un libro que presuntamente había escrito. Y decían que no pudo recordar los libros, esa famosa anécdota. Y algunos decían, parece que Enrique Peña Nieto ha escrito más libros de los que ha leído. Exacto. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Son 23 grados centígrados los que tenemos de temperatura ambiente. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.